Atención porque tenemos un nuevo cometa a la vista, el C-2023P1 Nishimura. Este cometa se ha descubierto hace muy pocas semanas y esto no es algo habitual, ya que las agencias espaciales de todo el mundo tienen muy controlados todos estos objetos que se van aproximando a la Tierra. En este vídeo te voy a enseñar todo sobre este cometa, dónde, cómo y cuándo verlo, que os adelanto que va a ser ya mismo, así que quédate hasta el final del vídeo porque si no te vas a perder cosas interesantes. Intro y comenzamos. El pasado 11 de agosto el astrónomo amateur Hideo Nishimura detectó un objeto brillante muy cerca al Sol. Nadie había detectado este objeto ya que estaba muy cerca de nuestra estrella. Y al final resultó ser un cometa y no solo un cometa normal, sino un cometa brillante que va a visitar la Tierra en breve. El día 15 de agosto el centro de planetas menores confirmó que era un cometa y confirmó también su trayectoria. Como quiero que tengáis la máxima información posible y que aprendáis lo máximo, vamos a explicar por qué este nombre, por qué se llama C-2023-P1-Nishimura. Vamos allá. La letra C indica que es un cometa no periódico. Los cometas de este tipo provienen de la nube de Oort y pueden pasar por el sistema solar solo una vez o tardar de 200 a miles de años en visitar de nuevo el Sol. Pero no sería periódico ya que el intervalo de tiempo entre una visita y otra no es igual. El 2023, como podéis hacer una idea, significa que el cometa fue descubierto en el año 2023. ¿Y qué significa el P1? Pues que fue descubierto en la primera mitad de agosto. A esta fecha le corresponde la letra P porque se le asigna una letra en orden alfabético a cada quincena del mes. Y el 1 que viene después de la P es porque fue el primer objeto de este tipo descubierto en ese periodo. Y por último, Nishimura significa que el descubridor fue el astrónomo japonés Hideo Nishimura, por lo tanto se usa el apellido del descubridor. ¿Cómo se ve ahora mismo el cometa C2023 P1 Nishimura? Puedes verlo desde ya con un telescopio de aproximadamente 6 pulgadas y esto irá mejorando conforme pasen los días, cada día será un poquito más brillante, mirando unas horas antes del amanecer hacia el este. Este cometa se podrá ver en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, aunque en el hemisferio sur hay zonas en las que será un poco más complicado porque estará muy bajo en el horizonte. ¿Dónde encontramos en el cielo el cometa C2023 P1 Nishimura? Pues vamos a hacer un repaso rápido de la cronología, de lo que son las fechas, de la magnitud, el brillo que tiene el cometa y en qué constelación se va a situar. El 26 de agosto la magnitud o el brillo estimado va a ser de 9 y el cometa se situará en la constelación de Cáncer. El 7 de septiembre el cometa será mucho más brillante, con una magnitud aproximada de 6 y se situará en la constelación de Leo. El día 9 será todavía más brillante, con una magnitud aproximada de 5,5 y seguirá por la constelación de Leo, muy cerca de la estrella Azdafera. El 13 de septiembre será el día en el que más cerca de la Tierra pase, que será lo que se conoce como Perigeo. El brillo estimado va a ser de magnitud 4, que sería bastante brillante y continuaría por la constelación de Leo. El 18 de septiembre alcanza el Perihelio, el momento en el que está más próximo al Sol y por lo tanto el momento más brillante del cometa. La magnitud será de 3, pero por desgracia no vamos a poder verlo porque está muy próximo al Sol. El 22 de septiembre alcanzaría una magnitud de 4 y se situaría en la constelación de Virgo. Y ahora la gran pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para ver este cometa C2023P1 Nishimura? Ya hemos visto que aunque va aumentando su brillo, hay momentos ya en los que el Sol no ciega a este cometa, por lo tanto hay que buscar el equilibrio entre el máximo brillo del cometa dentro de que se pueda ver por las horas del día, por la proximidad al Sol. Pues se estima que el mejor día para verlo va a ser el 11 de septiembre. Que por cierto, si queréis que haga un directo en YouTube cazando el cometa con el telescopio y tal, ponédmelo abajo en comentarios. Y aparte, si no estás suscrito, suscríbete y dadle a la campanita porque estas cosillas sé que os gustan. Pues como decía, esa magnitud de 4,9 tiene que ser suficiente para en cielos alejados de ciudad poder verlo casi a simple vista o por lo menos con prismáticos de una forma bastante bien. Para situarlo en el cielo solo tenéis que buscar la constelación de Leo y por allí anda un rato antes del amanecer. Pero ojo, están muy atentos para ver cuándo sale el cometa porque al poco rato de ir subiendo el cometa por el horizonte pues el Sol evidentemente también va subiendo y entonces pues se va haciendo de día y entonces no se ve bien. Si las expectativas se cumplen, se va a poder ver el cometa a simple vista en pocos días. Y aparte, bueno, podéis fotografiarlo o podéis verlo con prismáticos y así disfrutaréis un poquito mejor de este cometa. Si esos días, sobre todo el día 11, que es el mejor día para verlo como hemos dicho, no conseguís ver el cometa porque hace mal tiempo o por cualquier razón, que sepáis que se volverá a ver el cometa a mediados de octubre pero con mucho menos brillo y en vez de verse antes del amanecer por el este se va a poder ver después del atardecer hacia el oeste. Pero como digo, va a ser poco brillante por lo tanto vais a tener que usar prismáticos buenos o un telescopio. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta lo puedes poner abajo en el cajón de comentarios y ya sabéis que suelo ser bastante rápido a la hora de contestar y también os invito a que en los comentarios pongáis si os apetece que haga un directo viendo el cometa observando el cometa o cazando el cometa, como suelo decir. Siempre es un momento muy chulo y que disfrutamos mucho los directos de observación. Y poco más, a ver si podemos disfrutar todos y todas de este cometa C2023 P1 Nishimura. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis buenos cielos. C2023 P1 Nishimura. C2023 P1 Nishimura. C2023 P1 Nishimura. C2023 P1 Nishimura.